¿Quieres ganarte un teléfono inteligente? ¡Es muy fácil! ¡Vota a través de nuestras redes sociales! ¡Y llévate tu teléfono inteligente! Gustavo Elis, junto a la melodía perfecta. Te contaré que sufro mal de amores. Es que sin ti la vida se me va. Así de en vano visitar doctores. Pues no hay remedio que me cure esta enfermedad. Te contaré que ya no sé si vivo. Todo está en frío en esta soledad. Las horas pasan sin tener sentido. Si no es contigo yo no quiero nada más. Nada, nada se compara, no sé de tus labios. El no tener de vida me hace daño. Yo ya no sé lo que soy, sin tu amor no sé vivir. Muero y desespero si no estás conmigo. El obtener de vida es mi castigo. Y en esta carta de amor mi dolor te escribiré. Y te contaré que como no estás a mi lado me siento caído, me siento destrozado. Que por la noche llore, sufro demasiado. Que mi vida por tu cuerpo me ha hecho un jugurambero, santero, doctores. Y nadie me ha aliviado, este mal de amores. Sin ti sube que negro, contigo a colores. No hay otra mujer que me enamore. Así como tú, quien me enamore como tú. Y debes saber que yo sigo rendido a tus pies. Que sin ti todo el mundo se pone al revés. Que si un día no vuelves yo me moriré. Y te contaré. Que yo tengo una idea de lo que haré. Cada foto, cada carta la destrozaré. De mi alma y de mi mente yo te sacaré. Y te contaré. Nada a nada se compara el roce de tus labios. El no tener de vida es mi hacer daño. Si yo ya no sé lo que soy, sin tu amor no sé vivir. Muero y desespero si no estás conmigo. El no tener de vida es mi castigo. Y en esta carta de amor mi dolor te escribiré. Te contaré, te contaré, te contaré, costará a Willis, oh no, y la melodía perfecta. Cáceres, el maestro, Nacho, Efraín, Feeling Music, Cantor Estudio. Nada se compara el roce de tus labios, el no tener de vida me haces daño. Yo ya no sé lo que soy, sin tu amor no sé vivir. Muero y desespero si no estás conmigo, delante de ti vives mi castigo. Y en esta carta de amor mi dolor te escribiré. Te contaré. Te contaré en esta carta que me muero de ganas por estar contigo. Te contaré. Que sin ti no vale la vida, que sin ti no tiene sentido. Y te contaré.